¿Cómo estás viendo el país hoy? Ahora. Triste. Sin ideas. Es un momento angustiante para la mayoría de los argentinos. De alguna manera somos todos pobres en Argentina. Hay un gran porcentaje de pobreza material, de compatriotas que no saben qué van a comer esta noche, o si pueden dormir cómodamente esta noche. Pero aún los que tenemos el privilegio de no pensar en lo inmediato, en qué vamos a comer o qué van a comer nuestros hijos, vivimos en un ambiente empobrecido y los recursos mentales son limitados. El que vive en una pobreza material usa los recursos mentales para sobrevivir. Por eso no puede a veces proyectar, hay una trampa de la pobreza que no te permite salir de la pobreza, porque no podés imaginar el mediano y largo plazo. Pero aunque tengamos resuelto el día a día, los privilegiados también vivimos en una pobreza que nos atrapa, de coyuntura que nos atrapa permanentemente, y no podemos imaginar cosas grandes. Un país creciendo. Argentina podría crecer, según mi equipo económico, alrededor de 7, 8% en los próximos 15 años. Podríamos duplicar lo que exportamos. Hoy exportamos 90 mil millones de dólares por duplicar las exportaciones a 180 mil en menos de una década, con casi un poco más de población, seríamos 50 millones. El doble de rico con 50 millones. Y en vez de pensar en eso, estamos en la chiquita, discutiendo el pasado. Somos todos pobres acá. Y eso nos baja la autoestima. Entonces estoy mirando al país con mucha preocupación y con mucho optimismo también. Porque la sociedad se cansó de un sistema que no va más. Recorro el país desde que llegué de mi formación en el exterior, del 2001. Primero explicando el rol de la ciencia, primero explicando el rol del cerebro, cómo funciona la mente. Después contando lo que aprendí en el exterior, cómo se desarrollan los países, mi historia personal, el valor de la ciencia, de la innovación y la tecnología en el futuro de un país. Y ahora lo recorro para decir, tenemos que encarar un nuevo ciclo en este final de época. Como un día decidimos, en los 80, decidimos dejar la dictadura, los momentos oscuros y encarar la libertad. Hoy tenemos que dejar detrás la decadencia y encarar de una vez por todas el desarrollo. Hace décadas que Argentina no tiene un programa de desarrollo, de generar riqueza, de entrar a la modernidad en los desafíos del siglo XXI. Pero la sociedad ya lo decidió. La sociedad en las plazas, en los lugares, ya dijo, este sistema no va más. Y yo creo que la pandemia, te voy a ser honesto, como en su momento fue la tragedia de Malvinas, la pandemia aceleró esta fractura entre ese sistema que no va más y la sociedad. Vos estás recorriendo distintas provincias y sobre todo estás recorriendo también provincias que están gobernadas por dirigentes, a uno lo llaman caudillos, dirigentes políticos de muchos años, como Formosa, otros lugares. ¿Qué estás viendo ahí en esos lugares también? Que en este proceso anímico que estoy diciendo, de hartazgo, se perdió el miedo también. Por ejemplo, en la plaza de Formosa estaba llena. En lugares donde mucho trabajo depende del Estado. En donde la gente antes no podía ir, aunque quisiera, a un acto, porque quizás al otro día lo echaban. Ahora no le importa. Porque lo vi en la campaña del año pasado también en los lugares más vulnerables, con Urbano Bonarense, que me decían Facundo, este sistema ha hecho... Yo ya me había acostumbrado a vivir como alguien miserable, pero mis hijos van a ser más miserables que yo. O sea, en todos los sectores hay un hartazgo que permite imaginar un nuevo país, que nos obliga a los que tenemos una voz a imaginar un nuevo destino común. Un proyecto que salga por arriba del laberinto, porque estamos atrapados en un fanatismo, en una grieta, que solo le sirve a los que ganan elecciones con las grietas. A ese punto voy. Esa fractura que se vive y que se ve en la sociedad, que se traduce también en una fractura en la clase dirigente, en los que están a favor de Cristina, los que están en contra, los que están a favor de Macri, los que están en contra, porque están a favor de... Tal vez no es tu caso, tal vez vos no generas esa fractura o esa división, pero ¿es posible resolver eso? ¿Es posible surcir esa grieta, esa fractura que hay en la sociedad? ¿Y cómo se hace? Muy bien. No solo que es posible, sino que tenemos la obligación histórica de hacerlo. ¿Por qué? En el 2015, ¿qué fue Cambiemos? Fue una alianza basada básicamente en frenar el kirchnerismo. La expresidenta, actual vicepresidenta, había dicho vamos por todo. Y era necesario, después de cuatro años de Néstor Kirchner y ocho de ellas, con esta amenaza de autocracia, era necesario una coalición para frenar el kirchnerismo, pero no fue una coalición de una idea de país. Se ganó una elección y no se pudo transformar el país. ¿Qué fue el frente de todos en el XIX? Una coalición para frenar o para ganarle al macrismo y al PRO, que fue el partido que gobernó, porque no fue una coalición de gobierno, fue una coalición electoral. Electoral. Entonces, ya no podemos seguir con lo mismo. Es necesario salir de juntarnos para ganarle al otro. Ahora tenemos que juntarnos una gran mayoría de argentinos y la pandemia, este fin de ciclo del hartazgo a este sistema que nos da más pobreza, una corrupción sistémica, hace que la sociedad vaya a votar a favor. Yo creo que el año que viene la sociedad, por primera vez en mucho tiempo, va a votar a favor de algo, no en contra de... Porque si votaríamos en contra de... Estaríamos repitiendo lo de 2015 y lo de 2019, y la gente no se suicida, la sociedad no se suicida. Entonces, yo creo que se va a votar lo nuevo frente a lo viejo, se va a votar a favor, no en contra. Y otra cosa importante, que los dirigentes tenemos que discutir ideas. Nosotros no podemos aliarnos por encuestas para ganarle al otro. Tenemos que aliarnos en base a una idea estratégica de país. Por eso es necesario salir por arriba del laberinto, porque somos tribales. Vos sos de Boca, yo soy de River, no hay medio. ¿Qué nos une la selección argentina? En los 80, nadie dejó de ser peronista, ni conservador, ni socialista, ni radical. Pero todos fuimos unidos por la reconstrucción democrática, saltamos por arriba del laberinto. Hoy tenemos que construir eso, decir, bueno, vamos a encarar el desarrollo. Argentina puede ser el doble de rica en 10 años, con casi la misma población, un poco más, sí. ¿Podemos crecer al 7% anual? Sí. Pero hay que hacer política de Estado, confianza, que generan los consensos políticos, y, claramente, mejorar la productividad. Ese es el problema económico. La falta de productividad, la falta de confianza, y la falta de política de Estado. Y la grieta. Tenemos el mismo riesgo país que Ucrania, un país en guerra. En guerra. ¿Por qué? Porque acá no hay horizonte. Viene un partido, se alía con Nicaragua. Viene el otro, se alía con el opuesto a Nicaragua. Un ejemplo. Sí. Entonces, me parece que tenemos que hacer, de una vez por todas, lo que hace mucho tiempo que no hicimos, que es encarar el desarrollo. Te pregunto ahora, y te meto ya en la coyuntura más dura, que es lo que ha pasado en los últimos días con el caso de Cristina Kirchner, y esto que pasó hace pocas horas de Alberto. Primero vamos al tema del juicio de Cristina, y de esto que está pasando, de un enfrentamiento de la coalición de gobierno con la justicia. ¿Cómo ves el tema este en sí, de Cristina sentada en el banquillo, y la coalición de gobierno enfrentando la justicia? ¿Me permitís una reflexión previa a esto? Sí. Los países fracasan por las instituciones débiles. La diferencia entre República Dominicana y Haití, que es una misma isla, son las instituciones. La diferencia entre Costa Rica y Nicaragua son las instituciones. Y la diferencia entre Uruguay y Argentina son las instituciones. Acá tenemos que fortalecer las instituciones, y la justicia tiene que ser totalmente independiente del poder político. Eso también tiene que ver no solo con el desarrollo de un país, sino con la economía de la coyuntura que hablamos antes. Acá un fiscal hizo un alegato, un informe. Tenemos que respetar ese trabajo. Tenemos que respetar la decisión de los jueces. La vicepresidenta tiene la oportunidad de defenderse. Los jueces van a decidir argumentando sus decisiones y valorando las pruebas del fiscal. Y la política no tiene que meterse. Eso es clave no solo para la democracia, es clave para la economía, para el desarrollo. Así que me parece que justamente tenemos que empezar a entender que la justicia tiene que ir por un carril diferente al de la política. Y tenemos que también preocuparnos por las declaraciones del presidente, que fueron totalmente inapropiadas, y dejar que la justicia trabaje, respetar las instituciones, respetar el fallo, y así funcionan los países. Yo te hago esta pregunta, y hay sectores de la oposición, algunos dirigentes, que ya están planteando, de hecho, bueno, el interloque en diputados pidió, de hecho, el juicio político del presidente Alberto Fernández, por lo que dijo ayer, pero hay como una sensación de gravedad, de un momento grave o liminar que está atravesando la Argentina, donde, hablando de un buen romance, se puede ir todo al demonio. Te lo voy a graficar como médico, lo que estamos viviendo. Imagínate, perdón que te ponga en esta posición, pero que vos estés con tu familia, en la sala de espera de un sanatorio, en un hospital, y tenés un familiar en terapia intensiva o en quirófano, y ustedes, como familia, esperan que los médicos estén actuando en el familiar de ustedes, que está grave. El familiar es de Argentina. Ustedes somos la sociedad argentina, la familia tuya, y los médicos son los dirigentes. Y un día nos enteramos, ustedes enteran, la familia, que los médicos, en vez de dedicarse al paciente, están peleándose entre ellos. Esa es la Argentina de hoy. Y la sociedad, viendo eso indignada, triste, hoy en la Argentina se trabaja y se es pobre. Y en vez de resolver esto, o discutir el terrible ajuste injusto a la salud o a la educación, en vez de ajustar a la política y a las pautas oficiales y en la publicidad oficial, yo quiero que la gente empiece a ver en cada publicidad oficial el rostro de alguien con hambre, que un chico no come. Esa plata en un país con malnutrición que va a la publicidad oficial es un chico que tiene hambre. Entonces, en vez de discutir lo que hay que discutir, cómo nos insertamos en el siglo XXI, cómo Argentina puede producir más en un nuevo mundo que viene en una globalización, porque yo creo que la globalización va a seguir, pero los países van a tener que asegurar sus suministros después de la pandemia. En vez de discutir dónde va el mundo, cómo podemos crecer, cómo podemos generar más riqueza, seguimos discutiendo peleas narcisistas. Acá en la Argentina, al no haber instituciones fuertes, y un sistema presidencialista fuerte, no hubo proyectos de país, hubo proyectos personales, autobiográficos. Entonces, a veces discutimos cosas de personalidades, dejemos trabajar a la justicia, respetemos el fallo de la justicia, que la política no se meta, y los políticos y los dirigentes discutamos cómo podemos ser más ricos, más prósperos, cómo podemos encarar el bienestar. Digo, porque yo me imagino, y hablando también de esto, me imagino a la 9 de julio, o un lugar lleno de gente defendiendo a la Cristina por lo que consideran que es una persecución, y veo al mismo tiempo otra plaza, eventualmente, de gente que está en contra de Cristina, que dice que, no sé, Cristina es tal y cual. ¿Esa fractura, vos la ves en el escenario posible? Es claro, los extremos quieren fabricar eso. La única manera que tienen los extremos de persistir es fabricando eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es no entrar en esa trampa de los fanáticos. Tenemos que salir por arriba, porque los extremos quieren eso, quieren esa discusión, que no es la discusión del progreso de la Argentina. Hay una cosa, con esto ya termino el tema, sobre el tema judicial, político. Es raro ver al presidente teniendo algunas frases o algunas definiciones que da en televisión o que da en actos públicos. Hay momentos que parece que como que no está bien. Cuando un dirigente político está sometido a mucha expresión, a mucho estrés, ¿qué es lo que le puede pasar? ¿Puede haber un momento en el que un político no está en eje, como se plantea? Bueno, hay un libro que yo recomiendo, que es de Gaemi, un psiquiatra que trabaja en la Universidad de San Diego, un psiquiatra muy prestigioso que estudió el tema. Se llama La psicopatología y el poder. Y ahí la gente puede leer y claramente que las decisiones muchas veces son emocionales, a veces decidimos racionalmente, pero muchas veces decidimos en forma emocional, dependiendo del contexto. Pero lo que me interesa a mí enfocar en la falta de liderazgo del presidente. O sea, si vos me decís, más allá que se lo ve abrumado, el presidente tiene una falta de liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? El liderazgo es articular una visión, casi un propósito vital, e ir para adelante quemando las naves y sacando de la inercia a la gente. Yo creo que al presidente le falta esa condición de líder, además de que nació la presidencia de él en forma anómala, con un tweet de la ex vicepresidenta, actual vicepresidenta, poniéndolo como candidato. Entonces, en un sistema presidencialista tenemos un sistema anómalo de origen, donde el poder no está en la Casa Rosada. Así que el problema es que el poder no está en la Casa Rosada, el próximo o la próxima presidente tiene que tener el poder en la Casa Rosada. Y a Cristina cómo la estás viendo en este escenario de tanta fricción, no solamente con la justicia, sino también con su grupo político y con el presidente que por momentos... Yo a la vicepresidenta la veo enfrascada en su proyecto personal que no tiene que ver con el proyecto de país que merecemos los argentinos. Claro. Hay algunos que mencionan que la culpa de todo hablan cuando se jodió la Argentina como como en su momento se planteaba en la literatura, ¿no? ¿Vos cuándo crees que se jodió la Argentina? Sí, te voy a responder otra vez como médico. Si viene un paciente grave, yo tengo carju, yo estoy más hoy preocupado, no soy historiador, estoy preocupado cómo solucionar el problema de la Argentina y cómo encarar la modernidad, el desarrollo, el crecimiento. Pero te voy a responder para que vos veas que es difícil predecir cuando nos jodimos. ¿Por qué? En 1895 Argentina tenía uno de los ingresos per cápitas más altos del mundo y exportábamos materias primas, vacas, cueros y los países que nos compraban estaban en dificultades, algunos incluso en guerra, Inglaterra. Sin embargo, invertían en tecnología, en toda la tecnología que maneja la economía actual y la que manejó en el último siglo y nosotros no entendimos nunca de que esa riqueza la teníamos que reinventir en sistemas educativos, científicos, tecnológicos, vincular eso con la producción, exportar más valor agregado. La economía del siglo XXI y la del siglo XX fue el conocimiento y va a ser el conocimiento. En Argentina hace mucho tiempo que no entendimos eso y te voy a decir una cosa, el último gran proyecto colectivo argentino exitoso fue la reconstrucción democrática. Claro. Pero eso no significó resolver los problemas políticos, económicos y sociales sin violencia. Antes de los 80 lo resolvíamos con violencia lamentablemente. Pero la democracia y el sistema la dirigencia de los 40 años de democracia no nos pudo dar bienestar. No encaramos un proyecto de desarrollo hace décadas. ¿Qué es un proyecto de desarrollo? Obviamente que para esto tenemos que estabilizar la macroeconomía. pero acá tuvimos planes que estabilizaron la macro pero tampoco después hubo un plan de desarrollo. Plan de desarrollo es decir ok, la Argentina produce 200, gastamos 400, viene un sector dice que ajustar, viene otro sector y dice hay que emitir o pedir deuda. Ninguno de los dos sectores dice che, y si ganamos mil. acá no discutimos cómo generar la riqueza suficiente para darle bienestar a nuestra sociedad. Nosotros no tenemos la productividad en la Argentina tenemos que aceptarlo para darle bienestar a 48 millones de personas y tenemos que empezar a discutir eso. ¿Por qué soy optimista? Porque no hicimos el tratamiento correcto. Si yo veo un paciente mala situación de salud lo veo muy mal como la Argentina y yo le pregunto a la familia o al paciente si está consciente y digo ¿qué tratamiento recibió? Y me dicen que siempre recibió tratamientos equivocados aunque lo vea mal yo soy optimista porque no hizo el tratamiento correcto. Así veo la Argentina hoy. La veo mal pero nunca encaró el desarrollo. Hace décadas que nosotros no decidimos cuál es el mecanismo de generar más exportaciones más riqueza más bienestar y para eso tenemos que hacer porque acá te dicen bueno Facundo todo muy lindo pero tenemos urgencias y uno le pregunta ¿cuáles son las urgencias? La pobreza. Y Neru respondía cuando se independizó la India de Inglaterra y empezó a administrar e invertir en desarrollo humano en salud en educación en nutrición infantil en ciencia los críticos le decían bueno somos muy pobres en la India para que vos inviertas en esto y Neru decía justamente porque somos pobres no podemos dejar de invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza acá justificamos pobreza para no invertir en la solución y el otro tema de la coyuntura es la economía dice no pero somos la economía la inflación el dólar yo desde que uno recuerda de los cuatro años cinco yo desde que tengo cuatro o cinco años recuerdo economistas en la televisión porque me sentaba al lado de mi viejo a ver televisión cuando él volvía de trabajar que hablaban de lo mismo que hablamos ahora hace 45 años o 50 debe ser más inflación el valor del dólar esos son síntomas como la fiebre de una economía enferma cuál es la causa estructural de los síntomas la falta de confianza la falta de política de estado y la falta de productividad y la falta de productividad requiere más inversión en educación en ciencia en tecnología y vinculado a la producción argentina se invierte en minería tenemos la misma cordillera que Chile y Chile exporta 20 meses más si Argentina invertiría mucho más y le saca el freno de mano al campo con más riego artificial masivo con biotecnología bioeconomía el campo puede crecer mucho más y el campo hizo una revolución tecnológica y científica que proponemos el campo en las últimas décadas se invirtió en genética en innovación y hoy exporta mucho más de lo que hubiese exportado sin esta revolución del conocimiento que hizo pero tiene mucho más para dar energía pesca la economía que no tiene que ver con las materias primas Argentina tiene un potencial fenomenal en un mundo que requiere de lo que la Argentina puede producir o produce ahora vos fijate lo que falta con los alimentos el mundo está desesperado por alimentos y Argentina si seguimos con estas políticas va a tener que importar en una década alimentos para góndolas fijate energía el mundo está desesperado por energía y si hubiésemos hecho un gasoducto hoy estaríamos hablando de dólares de ingreso de dólares de trabajo de prosperidad estamos hablando de ajustes tarifarios eso es falta de planificación entonces al no tener un proyecto país y cómo se hace ese proyecto país bueno se hace dejame después me porque quiero hacer una pregunta puntual antes de hablar de los planes que es una de las preguntas que tengo que tengo para vos ¿qué sociedad quedó después de la pandemia y qué estás viendo vos que la sociedad está reclamando en términos concretos en términos prácticos primero ¿qué dejó la pandemia en la gente? que vos como médico como científico y también como político estás detectando y el mensaje que vos le llevas a esa gente la pandemia en un país la pandemia fue una crisis multidimensional una crisis de salud económica política humanitaria ética fíjate los privilegios de algunos geopolítica a nivel mundial pero en la Argentina la agarró con factores de riesgo esto es como el COVID si te agarra a los 80 años con factores de riesgo tenés más chance que te vaya peor que si te agarras a los 20 años sin factores de riesgo a la Argentina nos agarró involucionando empobreciéndonos de hace décadas sin proyecto de desarrollo no fue lo mismo la pandemia en Alemania con el Banco Central Europeo que en la Argentina en un país con décadas de crisis pero además la manejamos mal a la pandemia la Argentina tripicó la pobreza de los países de la región durante la pandemia la Argentina empeoró la economía en forma mucho más grave que el resto de la región o sea hubo una pandemia y un mal manejo de la pandemia nos crearon una grieta de salud versus economía vacuna sí vacuna no nos metían dilemas falsos permanentemente el aislamiento es tenso bueno ¿cómo quedamos con el alma rota? si vos me decís ¿cómo está el argentino hoy o la argentina hoy el ciudadano está con el alma rota? por eso ¿cómo salimos de esto? entre todos si no nos fusionamos con una palabra que a mí me interesa que se llama empatía y millones de voces no nos unimos por este propósito de encarar la modernidad el desarrollo el progreso esto no lo va a hacer ninguna dirigencia de arriba para abajo la solución no va a venir de cinco dirigentes sentados en una mesa yo veo la solución de Argentina como la sociedad pidiendo un nuevo clima de época que es el desarrollo como en su momento pidió en las plazas de la Argentina la democracia y la libertad así que nos dejó tristes nos dejó con los ánimos caídos con muchos teniendo la sensación de que es un país fallido pero la única manera de convertir eso en esperanza es con empatía reconociendo al otro que más allá que las diferencias que entendiendo que las diferencias que podemos tener son mínimas frente al desafío enorme de reconstruir una nación bien te hago una pregunta directa y clara vamos ya a lo a lo político ¿no? a la coyuntura ¿vas a ser candidato a presidente? tengo la determinación y tengo la convicción de liderar un espacio que transforme a la Argentina que sea un espacio que salte por arriba del laberinto que no pertenezca a los extremos y que contenga a la mayor parte de los argentinos hacia la modernidad al progreso los desafíos del siglo XXI la sociedad me pondrá en el lugar que considere pero yo estoy acá hasta el final ¿hasta el final qué significa? hasta el final hasta generar que mi país hasta contribuir definitivamente para que mi país se encamine al desarrollo estoy acá hasta el final no es un proyecto de mezquindades esto es un proyecto de un ciudadano que se cansó de ser espectador de la decadencia de su país y quiere ser protagonista y va a ser protagonista junto a millones de voces que no tienen una representatividad hoy esto implica una serie de planes una serie de proyectos pero también un equipo ¿no? un grupo vos decías recién lo de la tribu ¿no? sin hablar de tribus pero si se necesita un equipo un grupo de trabajo con el que vos liderando podés pensar en un futuro en un plan de gobierno en un proyecto político ¿eso implica que estés dentro de Juntos por el Cambio o implica que puedas hablar o puedas tener negociaciones incorporaciones digamos ¿sos parte integrante de Juntos por el Cambio de manera inamovible? cuando yo acepté ser candidato por la Unión Cívica Radical el año pasado expliqué a todo el mundo que era para expandir la coalición opositora porque si se iba con los mismos que se perdió en el 19 luego de que a Cambiemos le fue mal por eso no fue reelecto se iba a perder la elección y muchos quizás querían perder la elección yo no quería perder con el kirchnerismo el año pasado ¿qué hicimos? dimos una batalla juntando al radicalismo a gente de la sociedad civil como yo que se involucró a sectores del peronismo a sectores del pro y la interna permitió expandir la coalición y ganarle al peronismo unido por primera vez desde la democracia así que yo estoy acá para ampliar la coalición opositora ahora también estoy acá para proponer un proyecto de país y que la alianza sea basada en ideas no en solamente ganarle al otro porque después no se puede transformar la Argentina porque acá se ganaron las elecciones y se volvió para atrás ahora hay que ganar y transformar la Argentina y yo estoy dentro de un partido que es el partido radical que me invitó a ser parte y yo le dije veo un radicalismo de pie con ganas de liderar la coalición opositora y los partidos políticos no tienen el derecho divino a existir si no se renuevan si no incorporan gente si no hablan de los temas actuales le hablan a los jóvenes hablan de futuro y el partido radical se puso de pie en todo el país incorporó a nueva gente más la experiencia de gobernar tres provincias muy bien como Mendoza Jujuy y Corrientes con más de 400 intendentes con legisladores nacionales y provinciales con equipos técnicos y quiere convocar como en los 80 convocó a todos los argentinos Alfonsino le hablaba a los radicales le hablaba a todos ya no a la reconstrucción democrática porque se hizo fue el último exitoso proyecto colectivo argentino quiere convocar a la modernidad así que estoy en el radicalismo y el radicalismo va a competir en todas las categorías y en todos los distritos para liderar la coalición opositora así que no solo estoy acá en la coalición opositora sino estoy para ampliar la coalición que es la única manera de transformar el país sé por qué te lo pregunto porque hoy habló Mauricio Macri hoy estuvo en Córdoba de un discurso largo bastante fuerte y dijo dos cosas que me pareció interesante transmitirte para ver qué pensás primero dijo que junto por el cambio está destinado a ganar el año que viene es una idea un poco discutible ¿no? porque digamos está dando por 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 derrotado al gobierno que es una idea que puede ser discutible y segundo que hay que dinamitar el presupuesto dijo que lo que hay que hacer es dinamitar el presupuesto porque tenemos un presupuesto demasiado alto y eso hay que hay que dinamitarlo porque hay hay muchos privilegios primero ¿crees que junto por el cambio está destinado a ganar el año que viene? primero junto por el cambio tiene que proponer un plan de país explicárselo a la sociedad ganarse la confianza de la sociedad aumentar la base de sustentación porque acá se necesita una nueva mayoría social mucho más amplia de la que se con la cual se ganó en el 2015 y ni hablar de cuando se perdió en el 19 porque acá se necesita para transformar la Argentina se necesita una gran mayoría social con mayoría legislativa y voluntad de transformación de la Argentina a mí no me representa el país que quiere Cristina Kirchner ni el país que representa o quiere Macri yo quiero salir por arriba de ese laberinto por eso pertenezco a un partido que se llama nuevo y hay un espacio nuestro que llamamos nuevo radicalismo que quiere liderar la oposición convocando a todos los sectores dejando a los extremos de lado porque hoy el expresidente Macri y la vicepresidenta Cristina Kirchner dividen a la sociedad y yo creo que la solución de la Argentina es al revés es liderazgo que unan no que dividan porque no se puede transformar una Argentina dividida acá hemos estado en las últimas décadas con una mitad ignorando la otra y viceversa y así estamos queremos seguir con más de lo mismo o queremos algo superador a esto no hay medio es por arriba del laberinto es vamos a un proyecto de Argentina y bueno nosotros vamos a luchar para que eso se concrete dentro de la coalición opositora nosotros estamos enfrentados al modelo kirchnerista el modelo kirchnerista lo vemos bien en Santa Cruz en Formosa luego viene la Argentina ha fracasado han gobernado de los últimos 18 años 14 y cada vez estamos peor ahora también cambiemos no tuvo un proyecto de desarrollo que a mi me represente tenemos que hacer autocrítica la autocrítica la hicimos con la interna el año pasado tenemos que ampliar la coalición y tenemos que sumar la mayoría para mi si no trabajamos no está ganada la elección el año que viene ahora eso implica que va a ser cañado al presidente por lo que me estás comentando si se dan las las circunstancias implica enfrentar a los candidatos del PRO o al candidato de la coalición o el resto de la de la de Juntos por el Cambio el que gana gobierna y el que pierde la compañía o vos tenés una mirada diferente en el sentido cuál es el sentido que te pregunto ¿formarías parte de un gobierno presidido por Larreta o por Macri o por vos crees que tenés un lugar ahí tenemos que ponernos de acuerdo en el proyecto de país claro lo dije antes pero lo repito porque es muy importante para Argentina si nosotros nos juntamos por encuestas o para ganar elección no vamos a poder transformar a Argentina nosotros tenemos que hacer un plan de país un proyecto de país que lo estamos haciendo que yo lo estoy hablando en todos los rincones de la Argentina en parte lo planteamos lo charlamos ahora me lo podés preguntar un proyecto de desarrollo de Argentina generando más valor agregado insertándonos inteligentemente en el mundo con instituciones fuertes con cohesión social lo diferente a la grieta con honestidad con ejemplaridad en la dirigencia con más inmersión en ciencia en tecnología vinculada a la producción para generar más valor aportando a todas las áreas de que hablamos ese proyecto de país vamos a tener que escribirlo explicárselo a la sociedad y si estamos todos de acuerdo no importa quien gane pero tenemos que empezar a unirnos por ideas no por personas o proyectos personales entonces ese proyecto de país que lo tiene hoy el nuevo radicalismo va a ir y tiene el radicalismo mecanismos internos para resolver quien va a ser el candidato a presidente eso me excede porque es cuestión de partido va a enfrentar va a disputar en todos los distritos en todas las categorías al PRO y a la coalición cívica y la sociedad va a definir el perfil de la coalición pero vamos a defender ideas vamos a discutir ideas hablemos un poco de las ideas y de los planes ¿qué te diferencia o qué crees vos que te puede diferenciar de tus ideas de tus planes de lo que puede tener el PRO o lo que pueda tener eventualmente la coalición ¿cuáles son tus ideas o tus convicciones de acá al 2023? primero yo no sé cuál fue el proyecto de desarrollo de Cambiemos tampoco lo sé del kirchnerismo te vengo te vengo diciendo en la entrevista que la Argentina necesita un proyecto de desarrollo que exceda a una coalición como fue la democracia acá tuvimos tratamiento de síntomas pero no fuimos a la causa de los síntomas que es la productividad yo te rige en la entrevista que Argentina puede exportar el doble en menos de una década si apuesta a todos los sectores que mencionamos minería agroindustria energía renovable pesca y una economía del conocimiento que no tenga que ver con la materia prima que puede ser la industria aeroespacial la nanotecnología la biotecnología la ciencia de la salud etcétera etcétera un modelo para inspirarnos podría ser no para copiar pero para inspirarnos podría ser Canadá Canadá se ha desarrollado con una economía que tiene que ver la mitad de la economía basada en materias primas con valor agregado para extraer esa materia prima o agregándole valor a la materia prima y mitad de la economía sin que tenga que ver con la materia prima ese proyecto de desarrollo necesita instituciones fuertes un pueblo educado no hubo una revolución educativa ni con el kinerismo ni tampoco en Cambiemos tenemos que reconocerlo no hubo una revolución científica de donde te cambiemos ni con el kinerismo porque no se puede hacer una revolución científica aliándonos con países autocráticos entonces a mí me diferencia que básicamente no entiendo cuál fue el proyecto de desarrollo de Cambiemos y no estoy de acuerdo con el modelo kinerista y yo creo que hay que mejorar ese Cambiemos que solamente o básicamente se unió para ganarle al kinerismo eso ya no alcanza no podemos repetir la historia los países no repiten la historia entonces ok en ese momento se armó Cambiemos para ganarle al kinerismo pero no hubo un proyecto de desarrollo no hubo una revolución educativa científica tecnológica vinculado a la producción Argentina invierte en ciencia y tecnología que es lo que desarrolla los países menos del 0.5% anual como países de África te diría porque vamos a vivir como en Europa si no invertimos en lo que desarrolla los países entonces lo que más mi diferencia fue es que el proyecto de desarrollo el proyecto de inversión en una revolución educativa nutricional científica tecnológica vinculado a la producción para mí yo estoy convencido que el desarrollo de la Argentina pasa por ahí y yo no veo esa discusión o no vi esa discusión entre el 2015 y el 2019 vi aumentar la grieta me acuerdo de Durán Barba diciendo que se aumentó la grieta pero no vi porque esto tiene que ser como algo que supere a la división como la democracia tiene que ser un nuevo proyecto de país porque si no vamos a estar en 10 años acá discutiendo lo mismo la inflación más pobres más desigualdad yo estoy acá para encarar el desarrollo y hay una gran sector de la Argentina que está dispuesta al desarrollo algo muy concreto y muy puntual sobre el tema de planes o de ideas el tema de los planes sociales de los subsidios que reciben los sectores más más desfavorecidos pero que terminan también en medio de discusiones políticas o de vamos a a los datos el gobierno de Cristina Kirchner más o menos me puedo equivocar después lo vemos pero dejó 150 mil o 200 mil planes sociales Macri lo llevó a 500 mil y este gobierno lo llevó a 1 millón 300 1 millón 300 mil o sea exponencial nadie ha cambiado y hoy increíblemente te voy a contar una historia que me impactó una enfermera que yo conocía muy buena con mucha experiencia que amaba su profesión prefirió no trabajar para recibir planes dejar de trabajar lo que amaba porque le convenía más y cuidaba a los nietos no tenía entonces tenemos que volver a la cultura del trabajo educar a nuestra gente yo presenté una ley de formación laboral tenemos que en una economía del conocimiento tenemos que educar a nuestra gente para los trabajos del presente y del futuro hay que hacer una revolución en este proyecto de país que nos falta Argentina invierte mucho en planes sociales y cada vez tenemos más pobres más desigualdad sacar los planes sociales como algunos pretenden en un país con 50% de pobres es algo que atenta con la paz social ahora tenemos que ir hacia transformar esos planos sociales en trabajo pero también para eso necesitamos un cambio cultural un cambio de mentalidad colectiva algunas encuestas que me sorprendieron negativamente muestran que los chicos en la Argentina piensan que la plata cuando yo era chico y seguramente cuando vos también lo eras el país el contexto te decía la mentalidad de la época que si uno trabajaba era honesto y estudiaba iba a progresar hoy los chicos piensan en su gran mayoría según la encuesta que vi que la plata se hace siendo futbolista narcotraficante y político entonces hay que cambiar este es un cambio casi como la democracia que te conté un cambio de época es decir vamos a cambiar culturalmente este país cambio de mentalidad colectiva si no por más que hagamos una ley o hagamos una medida esto no se cambia por eso lo que tiene que pasar que es encarar el progreso y la modernidad es un cambio que requiere que la sociedad lo impulse y es lo que estamos tratando de hacer de abajo para arriba yo no creo que esto sea de arriba para abajo es de abajo para arriba y yo creo que la sociedad está lista para esta nueva Argentina hizo mucho ruido la foto tuya con Schiaretti en Córdoba se escribe en esto que comentabas vos antes de hablar con todos y ampliar cambiemos ampliar juntos por el cambio ¿qué explicación tuvo esa esa foto y crees que un dirigente como Schiaretti podría estar dentro de juntos por el cambio? primero yo creo que hay que dialogar con todo el mundo lo que yo estoy acá para justamente salir de los fanatismos los fanatismos te permiten justificar cosas tuyas y acusar al otro porque en juntos por el cambio está Puerta está Pichetto está Romero está no sé Camaño hay otra gente entonces me parece que el fanatismo justamente es justificar lo que hace uno y criticar lo que hace el otro aunque sea lo mismo yo estoy acá para hablar con todos con la mayoría que quiera un país como el que describimos recién estoy para hablar yo creo que la coalición opositora se tiene que ampliar con los votos no con los dirigentes no va a pasar por una rión de dirigentes pero con Schiaretti tenemos diálogo como tengo diálogo con muchos sectores de la sociedad argentina yo trato de hablar con todo el mundo porque justamente quiero involucrarlos en el proyecto Argentina una vez Kennedy el presidente Kennedy se paró frente a los americanos y dijo vamos a poner un hombre en la luna la misión Apolo pensó en grande algo que nos falta a nosotros y que estamos proponiendo no había ninguna evidencia que se podía llegar a la luna si tenemos evidencia que Argentina podría ser el doble de rico en menos de una década o que podremos crecer al 7% anual por los próximos 15 años si la política acompaña a un proyecto de país pero en ese momento Kennedy no tenía ninguna idea de cómo llegar a la luna sin embargo esas palabras inspiradoras porque los grandes realistas son los grandes idealistas hicieron que la industria militar los laboratorios científicos las universidades empezaron a generar tecnología para llegar a la luna no solo llegaron a la luna sino que transformaron la economía de las últimas décadas de mitad del siglo pasado entonces me parece que lo que hay que hacer es tener un proyecto de Argentina un plan estratégico de país y todo lo que ayude a eso es bienvenido y todo lo que conspire o no acepte no tiene que estar en esta coalición yo por ejemplo creo que el estado argentino es fósforo es corrupto es ineficiente pero ningún país se ha desarrollado sin estado a mi no me educó el mercado me educó la educación pública argentina el estado tiene que darnos seguridad tiene que darnos salud tiene que darnos educación tiene que darnos el cuidado de las fronteras defensa es insólito pensar que un país no puede tener estado eso no quiere decir que no tengamos un estado eficiente un estado moderno inteligente y además no significa que tengamos generar riqueza para bancar ese estado estados unidos tiene un estado enorme las fuerzas armadas son del estado pero produce para pagar ese estado entonces me parece que lo que hay que hacer es discutir un plan un proyecto argentina y en ese proyecto argentina tenemos que estar todos los que pensamos los mismos porque si no es difícil gobernar vos fijate lo que pasó con Cambiemos y lo que pasa ahora con el frente de todos que es un desastre claro hablaba con un dirigente radical que por supuesto no te lo puedo develar por una cuestión de secreto de la fuente pero me decía es una pena que Facundo haya pensado en un proyecto nacional porque si se quedaba en la provincia de Buenos Aires hoy teníamos gobernador de Juntos por el Cambio que le ganaba que iba a tener chance como candidato para ganar la provincia de Buenos Aires ¿por qué decidiste no jugar ese partido y jugar el proyecto nacional? porque yo no estoy acá para convertirme en un político estoy acá para ayudar a transformar mi país y a pensar a soñar en grande una transformación cultural una transformación de mentalidad que nos lleve al progreso no estoy acá para un cargo vos te crees yo dejé la medicina no la dejé porque uno siempre hoy vi dos pacientes vos te crees que yo me involucré por un cargo por un chofer por un que no tengo pero no me involucré porque para mí irme no es una opción yo vivía afuera vivía años en Estados Unidos en Inglaterra me iba bien me pagaban bien trabajaba en los mejores hospitales de mi especialidad trabajaba en los mejores laboratorios de mi especialidad pero todos los días de los años que vivía afuera y que me iba bien profesionalmente y materialmente sentía que no estaba en mi lugar que no pertenecía que tenía que hacer algo que no sé que era para pertenecer acá es duro vivir en la Argentina es duro no voy a contar a la gente que nos está viendo que esto es duro o que nos está leyendo pero este país es nuestro el país está dentro nuestro esta es nuestra patria y me involucré por eso porque es mi patria yo no quiero decirle a mis hijos que van a vivir lo que vivió el abuelo y lo que vivió el padre quiero un futuro mejor y para mí mis hijos son todos en cierta manera los niños de la Argentina eso es un sentido de nación un sentido de nación es que si un chico en el conurbano bonaerense no come debe ser nuestro hijo si un anciano no puede pagar la medicación en Santiago del Estero tiene que ser nuestro padre y si una mujer no trabaja en Neuqueno no puede conseguir trabajo debe ser nuestra hermana eso es un sentido de nación no el sable si quien pueda por eso diciendo con este colega radical que te dijo una opinión basada en la política yo no estoy acá para convertirme en un político estoy acá para ayudar a transformar a mi país el drama de la pobreza no quiero que ya con esta cerramos pero después te voy a hacer unas preguntas puntuales de algunos nombres sobre todo pero el drama de la pobreza ¿cuál es tu mirada sobre el drama de la pobreza? no solamente porque una persona no coma sino de las causas y de las consecuencias que tiene este nivel de pobreza que tiene la Argentina escandaloso la mayor arma que tenemos contra la pobreza es la educación quiero esto no es una frase de Mandela pero es cierto si queremos ese país que soñamos ese proyecto de país incluye una revolución educativa científica y tecnológica la pobreza la persona que vive en la pobreza consume sus recursos mentales para sobrevivir en el día a día y eso no le permite salir de la pobreza por eso no solo hay que dar nutrición no solo hay que darle afecto sino también tenemos que educarlo porque la educación nos hace más libre la educación no da autoestima la educación no es solamente aprender un dato la educación es lograr una autoestima necesaria para perseguir los sueños de uno que puede salir de la pobreza la educación es una brújula confiable en un mundo cambiante la educación es coraje es curiosidad es más libertad por eso la pobreza en la Argentina no solo es un drama sino que es una hipoteca social en un mundo que se basa en las ideas en la innovación tenemos una sociedad cada vez más atrapada en sobrevivir y para eso estamos acá para cambiar Argentina Corea del Sur era un país con casi en la década de 50 tenían ingreso per cápita parecido al de Ghana y la mayoría la mayoría de la población era pobre y vivía en lo que llamaríamos hoy villas y la mayoría de la población era analfabeta y entendieron esto que estamos hablando nosotros no es un invento invertir en educación en ciencia en tecnología y vincularlo al sector productivo y para eso tenemos que tener un pueblo educado ¿por qué no tenemos un pueblo educado y tenemos un pueblo sin tener una capacidad de pensar en grande? y en cierta manera porque exportamos materias primas o productos con poco valor Corea del Sur exporta productos con gran valor agregado y para eso necesita un pueblo educado un pueblo bien nutrido unas instituciones fuertes justicia geopolítica al no tener un proyecto de país acá es sálvese quien pueda acá vos hablas con cada sector y cada sector tiene un plan para el sector falta un plan para la Argentina ya con esto ya terminamos te voy a tirar un par de nombres y quiero que me digas sucintamente qué pensás no lo hagamos muy largo porque son varios pero te voy a defraudar pero yo no hablo de nombres pero voy a hablar de los que no están más vivos Perón fue alguien que impactó en la historia argentina y que nosotros en vez de construir el futuro todavía seguimos hablando de él Alfonsín Alfonsín fue para mí un prócer el último prócer político que tuvo la Argentina en mi opinión porque él inspiró un país hacia la reconstrucción democrática y eso requería valentía porque el peronismo de esa época liberado por Luder quería pacto cívico militar no hubiese habido nunca más y Alfonsín recorrió las plazas del país proponiendo un sueño colectivo y la sociedad lo acompañó fue el último gran prócer ¿te identifica eso? bueno me identifica obviamente no tengo la estatura de él pero hay que seguir el legado de él yo tengo dos próceres en la Argentina moderno que son Favaloro y Alfonsín Favaloro para mí también representa lo mejor de la Argentina la honestidad la educación pública el progreso el compromiso con el país Favaloro cuando desarrolló el Bypass le ofrecían millones de dólares en Estados Unidos y volvió a su país y se comprometió Alfonsín y Favaloro representan los mejores de la Argentina de las últimas décadas para mí ¿Menem? yo sufrí el menemismo la frivolidad la corrupción que nos manden a los científicos a lavar los platos porque yo justamente pensé fue un proyecto de estabilización macroeconómica pero no de desarrollo y además con mucha corrupción con mucha exclusión con frivolidad sufrí el menemismo ¿Macri? no hablo de seres vivos iba a preguntarte la reta y te iba a preguntar acá arriba así que lo sacamos no, hablemos de ideas te dije lo que significó el menemismo para mí el alfonsinismo pero no hablo de personas hablo de ideas ¿una virtud tuya? haberme comprometido con mi país ¿un defecto? muchos muchos defectos tengo uno elegí quizás tengo tengo estoy pensando que tengo varios quizás preocuparme por las cosas demasiado a veces me preocupo demasiado por las cosas debería tomar más distancia ¿un sueño? que la Argentina se encamine al desarrollo ¿la serie que marcó tu vida? ¿la serie? hay muchas me gustó The Office porque la vi con mi hijo durante la pandemia y me gustó quizás más porque la vi toda con mi hijo que por The Office y me gustó Fauda me gustó The Bureau es una serie francesa que habla de la inteligencia francesa que es mucho menos escandalosa que la inteligencia americana The Bureau The Bureau y la última La Familia La Familia es la que nos da la contención emocional para pensar en grande y La Familia también incluye a los amigos que uno elige en la vida gracias un placer Un placer y es la la y la Gracias.